Hola, soy Johanna Duerge, damos inicio a una nueva semana laboral y otra entrega de cuatro de noticias regionales. En nombre de este maravilloso equipo, gracias por la sintonía donde quiera que estés. Es lunes 5 de julio año 2021. Estos son los titulares de hoy. La Oficina Nacional de Meteorología informó que continuarán las lluvias en algunas regiones del país debido a los remanentes nubosos dejados por la tormenta Elsa. El Ministerio de Agricultura dice que evaluará el impacto causado por la tormenta Elsa a la agricultura, sobre todo en la región sur del país. Los efectos de la tormenta Elsa afectaron las plantaciones de plátano de Oviedo y Juancho en la provincia Pedernales. Inició la construcción del muelle pesquero del municipio Sabana de la Mar. Salud Pública en Dajabón califica de exitosa jornada masiva de vacunación este fin de semana. Todo listo para recibir el primer crucero en el muelle de Puerto Plata. Y la comunidad de Inver se lanza a las calles a protestar contra las granceras y sus dueños por el daño que les producen a los recursos acuíferos de ese municipio de la provincia Puerto Plata. Iniciamos con las condiciones del tiempo y es que la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, informó que continuarán las lluvias en algunas regiones del país a raíz de los remanentes dejados por la tormenta tropical Elsa. Los campos nubosos aún continúan ingresando hacia lo que es la parte occidental de la isla, la República de Haití, y también nos afectan aquí en la República Dominicana, pero en menos intensidad y frecuencia donde hoy tendremos algunas lluvias o chubascos, especialmente en horas de la tarde, hacia puntos de la llanura oriental, la cordillera central y el suroeste. La ONAMET indicó que continuarán ingresando campos nubosos pertenecientes a la tormenta tropical Elsa, que actualmente afecta a Jamaica y Cuba, los cuales podrían dejar lluvias de corto tiempo sobre el país. Y bueno, el Ministerio de Agricultura acudió en auxilio de los productores de diversos rubros y renglones agrícolas de las regiones sur y suroeste del país, afectados por la tormenta Elsa. El ministro de Agricultura, Limber Cruz, dispuso la mañana de ayer domingo, a través de sus direcciones regionales y zonales, la evaluación de los daños en la agricultura al tiempo que desarrolla un operativo de limpieza de canales de riego, muros de contención y rehabilitación de los caminos vecinales. A las zonas cafeteleras, la entidad envió un equipo con motosierras para cortar escombros y árboles derribados por los vientos. Y bueno, nos trasladamos hasta Pedernales, donde los efectos de la tormenta Elsa afectaron plantaciones de plátano, específicamente en Oviedo y Juancho. Veamos la siguiente historia. Las plantaciones de los plátanos fueron azotadas por la tormenta Elsa. Los fuertes vientos derribaron las matas. Esta situación causa grandes pérdidas para los agricultores de la zona, en su mayoría de Juancho y Oviedo, quienes viven de estas siembras. Los fuertes vientos de Elsa arrancaron de raíz muchos de estos frutos y tumbaron otros. Los dueños de esta siembra confían en que el gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, irá en su ayuda lo antes posible. Hasta el momento, según informaciones, estos son los daños que han dejado el fenómeno en esa provincia. Para 4R de Noticias, Silvia Infante. En otra información, el ministro de Obras Públicas, Deligne Ascensión, y el director ejecutivo de Autoridad Portuaria, Jean-Louis Rodríguez, encabezaron el inicio de la construcción del muelle pesquero del municipio Sabana de la Mar, de la provincia Ato Mayor, con una inversión que ronda los 30 millones de pesos. Deligne Ascensión dijo que la intervención del muelle servirá de mirador y a la vez para recibir barcos y yates que hacen la travesía hacia Samana y otros que desarrollan algunas actividades acuáticas en la zona. Adelantó que la construcción del muelle está prevista para concluirse en unos cuatro meses y se le entregará a la autoridad portuaria, ente responsable del mando de los puertos y muelles. De su lado, Jean-Louis Rodríguez, titular de Autoridad Portuaria, agradeció al ministro de Obras Públicas el apoyo para la ejecución de obra que tanto necesita esa demarcación para el desarrollo de las operaciones diarias. Y bueno, ante el paso por el territorio nacional del huracán Elsa, la empresa de transmisión eléctrica dominicana puso en marcha un plan nacional de contingencia, con lo cual se garantizó estable las infraestructuras eléctricas y hacer frente a las situaciones que pueden afectar a la comunidad en general. Para lograr esa estabilidad del servicio de energía eléctrica, la empresa de transmisión eléctrica dominicana distribuyó las brigadas en las zonas del país, sur, norte y este con mayor vulnerabilidad al riesgo. Es momento de hacer una breve pausa cuando retornemos más informaciones en 4RD Noticias Regionales. Gracias por permanecer en sintonía con 4RD Noticias Regionales. Soy Johanna Dobergett. Es un placer informarle. Continuamos con las informaciones y nos vamos hasta Dajabón, donde Salud Pública calificó de exitosa la jornada masiva de vacunación que se realizó este pasado fin de semana. Melvin Toribio nos tiene los detalles. La jornada de vacunación en la provincia de Dajabón está siendo exitosa y es que este fin de semana instituciones gubernamentales por disposición del presidente Luis Sabinader están dando apoyo a dicha jornada como la Dirección General de Desarrollo Fronterizo junto a la Provincial de Salud para garantizar de que cada jabonero sea vacunado. Realmente estamos satisfechos con la jornada que ha iniciado en el día de hoy, con la gran jornada, porque hemos tenido una jornada, pero es una gran jornada en este fin de semana que por orden expresa la presidencia de la República, por eso el presidente Luis Sabinader y el Gabinete de Salud, que han estado al frente de este proyecto, agradecemos el apoyo que se ha dado en estos momentos de la Dirección Nacional de Desarrollo Frontera, que ha estado a cargo de esta gran jornada en este fin de semana y estamos acompañando en todo lo que es el proceso para que esto salga bien. Necesitamos que la población se empodere y siga hacia adelante. El proyecto de vacunas aquí en la provincia de Dajabón ha sido exitoso y pedimos que siga así de exitoso este fin de semana. El director provincial de salud, Dr. Francisco García, indicó que esta jornada se llevará a cabo en todos los municipios de la provincia de Dajabón. Para 4R de Noticias, en Dajabón, Melvin Toribio. Es importante que te vacunes por ti, por los tuyos, por nuestro país. Si no lo has hecho, vacúnate. Continuando con las informaciones, la provincia de Puerto Plata tiene todo listo para recibir hoy al primer crucero que arriba a esas costas luego de un año de ausencia a raíz de la pandemia y las medidas sanitarias aplicadas tanto en nuestro país como en el resto del mundo. Luis Villaverde nos tiene los detalles. Las autoridades de la provincia de Puerto Plata tienen todo preparado para recibir mañana el primer crucero que arribará a las costas de esta hermosa provincia en un año, luego de que todo fuera cerrado producto de la pandemia que originó el COVID-19 en este y todos los países del mundo. En cuanto al tema de seguridad, las autoridades dijeron que tienen todo bajo control para mantener la seguridad tanto de los turistas como de sus bienes, debido a que es uno de los principales activos que posee el país el de mantener seguro a aquellos turistas que vienen a vacacionar a nuestros destinos. El casco histórico del municipio de Puerto Plata ha sido remozado y adecuado para la llegada de dichos visitantes. Se espera que con este crucero vengan otros más y traigan no solamente recursos frescos sino oportunidades para crear nuevos empleos en esta, la denominada Novia del Atlántico. Tenemos un compromiso con relanzar el turismo en esta zona que es lo mismo que relanzar y crear empleos en Puerto Plata que es el objetivo de este gobierno. Pero se crean empleos, se crean trabajos, se pueden empezar pequeños negocios si hay turismo. Para 4RD Noticias Regionales, Luis Villaverde. Y bueno, permanecemos en Puerto Plata donde la comunidad de Inver se tiró a las calles a protestar contra las granceras y sus dueños por el daño que les hacen de manera constante a los recursos acuíferos. Y bueno, resulta que la presidenta de la sala capitular del Ayuntamiento de Inver, Margarita Castillo, encabezó un acto en el cual las comunidades rurales le dijeron basta a esas empresas depredadoras de las cuencas. El impacto que causan las granceras en los ecosistemas es totalmente negativo debido a que destruyen hábitats y bueno, desequilibran las condiciones de los suelos de los ríos, sobre todo si la explotación es constante y sin ningún tipo de control. Estamos aquí en una lucha en representación de las comunidades y de los municipios de la parte oeste en lo que es el medio ambiente, lo que son las granceras que tenemos enclavadas en nuestros ríos, en lo cual queremos que se vayan y que nos dejen a nosotros, pues nuestro municipio, trabajar por él. Estamos pidiendo a las autoridades de medio ambiente, a la gobernadora, que por favor, que ya está bueno, esa grancera ya deben desaparecer de nuestro municipio. Y a la parte oeste pedirle también que se unan a estos reclamos, que no solamente Inver, sino todos los municipios de la parte oeste, nosotros necesitamos que nos den ese apoyo y que paremos ya, que paremos ya, pues, la extracción de materiales de nuestro río. En cuanto al medio ambiente, estamos defendiendo lo que es el derecho al agua, por la preservación y el rescate del río Bajabónico, que las granceras enclavadas en Zaballo y en la grúa se le están llevando. Secaron la laguna que estaba ahí, en la grúa, los pozos de Doña Minta han disminuido el agua, Inverno tiene agua, recibe agua racionalizada, porque el río Bajabónico ha sido deforestado y estas granceras están acabando con ellos. Hoy estamos enfrentando esa lucha, conjuntamente con la comunidad de Zaballo y un equipo de comunicadores y abogados, medios ambientalistas. Winston Vázquez Valera, Sheila Cabrera, el Ayuntamiento Municipal con Marilena Ramón Acabeza, la presidenta de la sala capitulada y los reidores, y todo un pueblo que esté en contra de las granceras. Bueno, a continuación un resumen de las principales actividades ocurridas durante el pasado fin de semana en la provincia Sánchez Ramírez. José Manuel Rosario nos comenta. Iniciamos en Sánchez Ramírez, donde se lleva a cabo con éxito una gran jornada de vacunación contra el COVID-19 y que encabezan varias dependencias del Estado por mandato del primer mandatario de la nación dominicana. Por eso el presidente asume esta campaña de vacunación, la compra de vacunas. Gracias a Dios tenemos Pfizer para esos jóvenes que son portadores del COVID-19, ya que salen a las calles y por el nuevo rebrote que tenemos, la presidencia asumió Pfizer para que sí tenemos pronto un país totalmente vacunado. Hay una decisión de trabajar en favor de la salud y eso es importante. Si queremos abrir el país, si queremos volver a la normalidad, tenemos que vacunarnos. Y por eso entonces estaremos trabajando en la calle, motivando a la gente y haciendo lo que tengamos que hacer para que esto sea una realidad, como es un mandato del presidente de la República. Pasamos al municipio de Fantino. Allí la Fundación Misión Sonrisa Feliz abasteció de libros en inglés a la biblioteca municipal de esa comunidad, además de la donación de un importante equipo para reforzar el área de cirugía del Hospital Municipal de esa demarcación. Aquí nosotros agradecemos la donación de estos libros, ya que recibimos la visita de la Fundación allá en la Alcaldía, Misión Sonrisa Feliz, lo cual fue una visita muy agradable. Gracias a las personas que Raúl mencionó, que hicieron posible esta donación y un equipo de mucha utilidad, porque con este equipo vamos a evitar quemar una persona en una cirugía. Este aparato tiene un precio de unos 4.200 dólares y el hospital lo necesita porque no tiene, no tenía, pues ya lo tiene. Desde la provincia Sánchez a Ramírez, para 4RD Noticias, José Manuel Rosario. Siguiendo con las informaciones, dirigentes del transporte de Puerto Plata piden al gobierno que solucione unos problemas que presenta el tránsito en esa provincia de la costa atlántica con el fin de evitar accidentes e inconvenientes en el transporte. En cuanto al transporte se refiere a la provincia de Puerto Plata, necesitamos una reorganización más. Entendemos que las calles de Puerto Plata fueron violadas por el Ministerio de Turismo en el contrenio de un elatojano de años de Daniel Medina que dañaron las calles de Puerto Plata del casco urbano con unos adoquines y eso ha traído problemas. Pero el autopista de Puerto Plata que fue un fiasco, la entrada de los hombres de las bestias necesita que se le adecúe una entrada, llamamos a Rosquelito, a la gobernación, si es que hay, para que adecúen una entrada en Lomas de las Bestias, que eso va a provocar un accidente. Francisco Tavares indicó que esos problemas son producto de malas prácticas realizadas durante el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, razón por la cual solicitó la intervención del gobierno. Con esta información despedimos esta entrega de 4RD Noticias Regionales. En nombre de este maravilloso equipo, gracias por la sintonía y la invitación para que siga disfrutando de nuestra programación. Será hasta mañana con la gracia de Dios. Hasta entonces. Gracias. Gracias. Gracias.